Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que el día de hoy traiga la palabra, la porción que necesita nuestro corazón. Señor Jesús, gracias te damos Padre el día de hoy porque Tú eres sabio, Señor y perfecto. Y Tú sabes, Señor, todas las cosas que haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque Tú sabes, Señor, en el momento que vas a cumplir las promesas, Tú sabes en el momento y cómo las vas a cumplir, Padre. Bendice este día con Tu santa presencia y Tu espíritu, Señor, que el día de hoy nos acompañes aquí, porque si Tú no estás aquí, Señor, de nada sirve todo lo que hagamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Ok, en la mañana veíamos, digo, mucho acerca de la entrada triunfal, me gustaría comenzar a leer un poquito. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfague, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos, a dos de sus discípulos, diciéndoles, y de la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una haz natada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Hasta ahí, digo, inclusive en la mañana tuvimos una representación en la que nos pudimos imaginar un poquito cómo pudo haber sido. Dice el versículo 3, Y si alguien nos dijera algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sion, he aquí, tu rey viene sin ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hasta ahí quiero dejarles, hermanos, aquí vemos que Jesús prácticamente vino a cumplir lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y el pueblo, yo quiero que tú puedas imaginarte que el pueblo de Israel prácticamente estaba viviendo una promesa que hacía años, años y años, cientos de años Dios había dado, que era el Salvador, que era el Mesías, ellos lo esperaban de generación en generación, pasó esa promesa, esa esperanza de una promesa de un Salvador, ellos sabían que iba a llegar un Salvador, no sabían cómo iba a llegar, solamente esperaban que se cumpliera la promesa. Yo quiero que tú puedas pensar un poco, 400 años antes de que naciera Cristo, 400 años dejó de hablar Dios, yo no me puedo imaginar mi vida sin que Dios me hable, yo sé que tú tampoco, ahora que le conocemos, imagínate esos hombres llevaban 400 años sin escuchar la voz de Dios y aún, aún con esos 400 años de silencio de parte de Dios, mantenían la esperanza de una promesa, la habían pasado de generación en generación. Yo quiero que hoy tú pienses, cuánto tiempo hace que Dios te dio una promesa, tú realmente sigues esperando esa promesa que Dios te dio y no han pasado 400 años, ¿verdad? No sé cuánto tiempo haya pasado y no sé si tu corazón se haya cansado de esperar esa promesa de parte de Dios. Era muy fácil con 400 años que el pueblo de Israel se hubiera cansado de esperar, es más, la generación que estaba viviendo en ese momento, esa promesa cumplida de parte de Dios, nunca escuchó directamente de Dios que había una promesa de salvación, de un Salvador, de un Mesías, lo habían escuchado por sus padres, pero tú y yo hemos escuchado promesas directamente de parte de Dios, yo no sé qué promesas Dios te ha dado, pero yo quiero que tomes un minuto y cierres tus ojos y puedas recordar cuáles son las promesas que Dios te ha dado, porque yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una promesa especial, hay promesas generales para todos como iglesia, pero hay promesas específicas que a ti Dios te da y que te ha dado, a lo mejor te las dio el año pasado o a lo mejor te las dio hace 14 años o te las dio hace 10 años, yo no sé hace cuánto tiempo Dios te dio una promesa y yo no sé si tú sigues esperando esa promesa. El pueblo de Israel en este momento demostró que esa promesa la seguía esperando a pesar de los años. Había algo importante que decía en la mañana el hermano Víctor, decía que los judíos supieron reconocer la promesa de Dios, supieron reconocer que se estaba cumpliendo la promesa de Dios, no sé si a veces te ha pasado que dicen que al camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, para mí eso quiere decir que a veces, no es que dejes pasar las oportunidades, a veces no estamos atentos a lo que Dios nos quiere mostrar, a lo que Dios está cumpliendo en ese momento y a lo mejor tu promesa ya se cumplió y a lo mejor lo que Dios te quería enseñar, te quería darte, que ya lo cumplió y tú sigues pidiéndole al Señor como a los judíos, le sigues pidiendo que venga, le sigues pidiendo que venga, porque en ese momento lo reconocieron, pero como no llegó como ellos esperaban, dijeron no pues este no es, al principio pensaron que sí era y después se retractaron y dijeron no, este no es, porque no llegó como ellos esperaban. Sabes, yo quiero compartirte algo cuando, esta palabra en especial, Dios la puso, te puedo decir que el día de hoy en mi corazón, y esto es algo de lo que yo estoy viviendo el día de hoy, de lo que por muchos años yo he vivido y al día de hoy Dios me está enseñando a esperar aún en su promesa, Dios me prometió hace muchos años que mi esperanza no iba a ser cortada y a veces vemos que las cosas se ponen más difíciles y peores todavía y decimos no, es que ya no hay esperanza, o sea, ya no hay que esperar porque todo está terminado, no puede ser posible que haya una promesa, que se cumpla una promesa en medio de esta situación o de esta circunstancia, porque ya está todo perdido, pero sabes, cuando tú y yo seguimos manteniéndonos como el pueblo de Israel, firmes a pesar de los años, a pesar de todo el tiempo que pase, a pesar de las circunstancias, que tú y yo nos mantengamos firmes en esa promesa de Dios, esperándola, aunque para ti y para cualquiera de los que están alrededor de ti, pudiera ser ya algo perdido, es más, no hay solución para eso, tú sabes que en tu corazón sigue habiendo esa promesa, ¿sabes por qué? Porque tenemos un Dios que cumple y aquí lo podemos ver, dice que para que se cumpliera lo que Dios había dicho, era necesario que sucedieran las cosas tal cual, como lo relata la Biblia con Jesús. Yo en este momento estoy pasando una situación familiar complicada y sabes una cosa, yo podría decir y hace unos días yo le decía a alguien, yo le decía mira, ahorita para mí es como si todo lo que, esa esperanza, de esa promesa, que Dios me dijo tu esperanza no será cortada y una oración de… ¿cuántos años tengo? de 16 años de cristiana, te puedo decir que mi oración de 16 años de cristiana, la semana pasada yo le decía, Señor, es que entonces la promesa no se va a cumplir, la promesa, Señor está quebrada, yo le decía a alguien, ¿sabes una cosa? me siento como cuando haces, a lo mejor estás construyendo algo y de repente viene un fuerte viento o viene algo que lo destruye, como si dejaras caer un cristal y sabes que eso ya no tiene reparación, que son tantos cachitos chiquitos, que no hay reparación, no hay forma de volverlo a reunir, a hacer una sola pieza y Dios me decía, me volvía a recordar dos palabras que hace años, Él me dio hace años hermano y yo hoy te lo quiero compartir, créeme que si estoy aquí es por la misericordia de Dios y porque Él me está recordando lo que Él un día me prometió y yo quiero que tú recuerdes lo que un día Dios te prometió, y que no te canses de esperar, los judíos no se cansaron, hasta ese momento a pesar de las generaciones, a pesar del sufrimiento que les tocó vivir por su rebeldía, permanecieron firmes, fueron capaces de reconocer, tú vas a ser capaz de reconocer que Dios, en el momento que Dios cumpla tu promesa, yo quiero llevarte, dice el próximo versículo, en el versículo 6, que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y que trajeron al asno, al pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima y hay algo peculiar en el versículo 8, dice, y la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino, que se sentó encima y él se sentó encima en el camino. ¡Gracias!